Bueno y es que hoy nos encontramos en una actividad bastante bonita porque es una actividad de Farosa Boutique. La actividad Graduandos 2019 se lleva a cabo hoy para que las personas que asisten puedan tener diferentes opciones de estilos para estas graduaciones 2019. Vamos a ver los detalles de esta actividad en la siguiente nota. Este domingo 12 de mayo con un selecto público, la prestigiosa Boutique Farosa en San Isidro del General tuvo su pasarela de Graduandos 2019, donde asistieron jóvenes que se preparan para disfrutar de su baile de graduación este año. Farosa es una empresa de Pérez Celedón con más de 30 años de estar a la vanguardia de la moda y el estilo. Farosa es una empresa que tiene 30 años de estar en el mercado local, Pérez Celedón. Nosotros, bueno, nuestro lema es concepto y estilo y nosotros prácticamente desarrollamos la moda aquí en Pérez con nuestra tienda. Tenemos todo lo relativo a fiestas, novias, 15 años y la parte de graduación ha sido muy importante en nuestra empresa. Nos hemos dedicado en los últimos años a surtir el mercado local con los mejores y más lindos estilos en vestidos para graduación. Este evento ya se ha realizado en otros años con el objetivo de involucrar más a las familias en la preparación para este día tan importante y a la vez abrir una oportunidad a los jóvenes que les gusta el modelaje. Graduandos nació hace tres años. Lo desarrollamos como un proyecto, si se quiere, a raíz de una situación familiar donde se nos graduaban nuestros hijos. Entonces, vimos en el proceso de la graduación algo muy bonito para desarrollarlo con muchachos. Para una ocasión tan especial como lo es el baile de graduación, esta empresa también brinda asesoría necesaria. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de buscar el atuendo adecuado para esta noche. Tienen que tomar en cuenta varias cosas, entre ellas su forma de cuerpo, el color adecuado, de acuerdo a su color de pelo, de acuerdo a su color de ojos. Tienen que tomar en cuenta la estatura, tienen que tomar en cuenta todo lo que es maquillaje, lo que es los peinados, de acuerdo al vestido que llevan. Y sobre todo, una de las cosas que ofrece Farosa es una asesoría de ese tipo, digamos, cuando la persona va a hacer la compra le ayudan muchísimo en esto. Las jóvenes que participaron en la pasarela fueron escogidas mediante un casting y también se preparan para su baile de graduación. Afirman que es un gran evento en el que pueden desarrollarse más en el modelaje. No sé, simplemente siento que es una experiencia muy chiva ya que es el último año del colegio. Y una oportunidad para ustedes, las chicas que tal vez en algún momento les ha gustado esto del modelaje, ¿verdad? Sí, exactamente, es una experiencia muy linda que tal vez muchas de nosotras queríamos y hasta ahorita lo podemos como cumplir. Por medio de un amigo que me dijo que estaban realizando este evento, entonces yo decidí ir a hacer la prueba. Ay, espero que muchas personas se enamoren de los vestidos que están preciosos y así puedan elegir cuál van a llevar a su cena de graduación. Fue más, porque me llama la atención el modelaje y que es importante para nosotros los que nos vamos a graduar este año, la generación 2019. Como parte del evento también hubieron presentaciones artísticas y profesionales dieron sus consejos de belleza. Todo esto en la pasarela de graduandos 2019 de Boutique Parosa. ¡Gracias!